¡Hey! ¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo de... Probamos TikToks Virales en Minecraft Me acabo de dar cuenta, por cierto, viendo la cámara, que tengo esta camiseta hecho una mierda Yo no sé qué... Yo no sé qué me pasa, tío Tengo ropa que la tengo súper guarra sin motivo, no sé Os prometo que no es nada raro, ¿sabes? Pero no sé por qué tengo manchas por todo sitio, en fin, perdón ¡De prisa, chicos y chicas! Tenéis que dar like al vídeo antes de que se acabe la cuenta atrás Si no le das like ahora, antes de que acabe la cuenta No podrás volver a ver vídeos en internet La gente no me cree, pero es en serio, no podrás verlo ¿Vale? Dale like ¿Ya? ¿Y te has suscrito? Perfecto, pues venga, ya puedes continuar viendo vídeos, amigo mío Por cierto, otra cosa más Me he dado cuenta de que algunos TikToks, ¿vale? Cuando los intentamos recrear en Minecraft Salen como lojete, ¿de acuerdo? Salen mal, me habéis dicho que es por la compatibilidad, ¿no? Porque aunque sea el mismo juego, puede ser que en Pocket Edition Funcione de una forma distinta En el caso de que sea así, perdón ¿Vale? Perdón, yo lo intento, lo intento hacer bien No soy el mejor constructor, no soy al que mejor le salen las cosas Pero lo hago con toda la buena fe e ilusión del mundo Para entreteneros, para que lo paséis bien Para que os divirtáis Entonces, por favor, gente Por favor, respeto los comentarios ¿Vale? Respeto Respetenme, por favor Yo respeto Respetenme también ustedes a mí Es lo único que pido De verdad Por favor, soy humano Que a ver, a todo el mundo se va a poner a comentar cualquier tontería ¿Sabes? Para reírse, para hacer la coña ¡Eh, Nacho, tonto, Nacho, no sé cuánto! En fin, que comience Probamos TikToks virales En Minecraft Guapos Vamos con el primero, chicos y chicas Este es en consola Entonces, bueno Yo espero que funcione, ¿no? Yo espero que funcione, por lo menos A ver, es de Redstone ¿De acuerdo? Hacer cosas con Redstone Pero tampoco es nada muy complejo Así que en principio Debería salirnos bien ¿De acuerdo? Utiliza un montón de bloques de Redstone Eh... Railcarts También Bueno, creo que se lo... Creo que quiere hacer un horno, chicos Creo que este men quiere hacer un horno Este... A ver, en principio Como bien digo No tiene por qué ser muy difícil ¿Vale? Este no parece tampoco muy complejo Pues eso que yo espero ¿Sabes? Yo tengo fe en que no vaya a ser muy difícil Me gustaría, por favor Que esto saliese bien A lo mejor ¿Vale? Me pongo a hacerlo Y no ocurre lo que tiene que ocurrir Lo que está pasando en este vídeo Pero vamos a intentarlo Repito, con toda la buena fe del mundo A ver si nos sale Pues bien O decente Está guapo Bueno, almacena mucho humo por ahí arriba Eso no me gusta Pero está interesante Vamos a probarlo, chicos Ok, mi gente Pues estamos aquí en Minecraft Vamos a probar ¿De acuerdo? A ver cómo va la cosa No tengo yo las expectativas muy altas ¿Vale? Siendo sincero Eh... Mis expectativas el día de hoy Son bastante bajas Respecto a lo que voy a construir A lo mejor hago literalmente una reverenda basura Lo más seguro ¿Vale? Seamos realistas No es que se me dé muy bien construir Entonces a lo mejor lo hago mal Tengo puesto el vídeo justo aquí a la derecha Para intentar no equivocarme con nada ¿De acuerdo? Y aún así Aún así sé que me voy a equivocar ¿Sabes? Es que está Está clarísimo esto Que me voy a equivocar A ver esto que se actualice Anda Vamos a ir preparando todo lo posible Mientras tanto Vamos a ir colocando todo Todo, todo lo posible Para dejarlo listo ¿Vale? Y a ver cómo va Vale, esto por aquí Esto por aquí ¿Vale? Vamos a poner dos No voy a poner cuatro tampoco Porque lo veo Lo veo innecesario Esto es cojónudo Esto es buenísimo Esto es arte ahora mismo Vamos Esto aquí creo que es ¿No? Creo que sí Sí, 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 sí Vale, vale, vale Vale, vale Lo pillo, lo pillo, lo pillo Esto por aquí Ya no me hace falta Uf, esto Esto no Fuera broma Esto no sé yo si me saldrá bien, eh Esto no sé yo si me saldrá bien Porque estos bloques de resto No entiendo para qué son ahora mismo Estoy viendo el vídeo, ¿Vale? Por si a lo mejor hago Las cosas mal Voy a hacer mal igual Pero bueno A ver que yo Venga, vamos vídeo Hazte prisa, coño Que no puedo verlo Esto lo rompe directamente Duro esto, eh Esto tiene pinta De que va a ser muy duro, eh, chicos Esto tiene pinta De que no va a salir Bien en absoluto, eh No tiene pinta De que va a salir como lojete, chicos Voy a ser Voy a ser sincero Lo está haciendo en consola, tío Se supone De verdad que se supone Que en PC es idéntico, tío Se supone Que es que tiene que ser igual Es que no cambia tampoco Nada, tío Pero, pero, ¿por qué? Cáete pa' acá Métete Pero métete Pero métete Pero no puede ser No puede ser que lo haga todo mal No, no puede ser Vamos a ver así, tío Bueno, ok Venga, vamos a darle Se sale Se sale No entra Es que no se quiere meter No se quiere Que te metas Que te Ay, señor De mi vida De mi corazón Espérate, a ver Vamos a intentar hacerlo bien Vale Me parto los huevos, tío Es que, es que yo Me estoy descojonando con esto O sea, no, no entiendo Voy a probar a hacer otra cosa Vamos a ir probando A ver si de una sale bien, tío Porque es que si no Pues de verdad que yo No sé qué tengo que hacer, tío Chungo, eh Veo, veo esto Veo esto complicado, la verdad Veo esto un poquito Un poquito complicado Porque es que se empujan Todo el rato, macho Entonces Se me ocurre esto Por probar Vale Bueno Bueno, vale No se sale No se sale Que es lo importante No se sale Y además que tenemos colocado esto Eh Más o menos está bien De acuerdo Más o menos Eh Le vamos a darle aprobado Y ahora a ver Que no se vaya al carajo del todo De acuerdo Yo creo que esta vez va a ir bien Creo que esta vez sí Vale, esto fuera Esto fuera Bien, bien Oye, hemos conseguido reparar el error Y ahora imagino que los eslava aquí Y ya está, ¿no? Es exactamente lo mismo No ha cambiado nada Amigo, vale, vale Ya sé por qué iba mal aún así Es que es con el cold round O sea, con el hopper Vale, vale, vale Es que era con el hopper O sea, yo he puesto con furnances De acuerdo Se puede hacer con lo que te dé la gana realmente La construcción original Es con esto, ¿vale? Con los railcar con hopper Esto que veis aquí Pero Lo dicho Como no cambia mucho realmente Vamos a dejarlo así Y lo vamos a dar Por aprobado No, aprobado por los pelos Porque me ha salido mal al comienzo Pero hemos conseguido reparar el error Menos mal Que por una vez Hago las cosas bien Entre comillas ¡Siguiente! Minecraft Pocket Edition Ya verás Me voy a partir la caja En cuanto intente recrearlo Y me salga mal Como me salga mal Este No sé Me he instalado el Minecraft Directamente Me lo borro Vale Está haciendo un caminito con piedra Bueno, con los No sé cómo se llaman esas cosas ahora mismo No sé cómo se llama ahora mismo en Ni en español Ni en inglés Pero vale Lo entiendo Y tiene toda la pinta del mundo Chicos y chicas Que va a hacer una trampa, ¿eh? Tiene toda la pinta del mundo Que va a hacer una trampa Ese pollo Toma por culo Fuera de aquí Fuera de aquí el pollo Vale Pistones La resta es normal No parece muy complejo ¿Vale? Digo no parece muy complejo Ya veremos Ya veremos cómo se me da A lo mejor A lo mejor Lo hago mal A lo mejor lo hago mal No, fatal Fatal no, horrible Vamos a ver Vale Rompe todo Bueno, imagino Aquí puedes poner lava No imagino Bueno, no la va a colocar Él no sé por qué no coloca la lava Pero la trampa Imagino que la enseñarás Esto vale para ponerlo en una cueva En tu entrada de la casa En una cueva Lo que sea para hacer una trampa Está decente A ver qué tal nos sale De acuerdo gente Tocó el momento de la trampa El momento de la trampa Lo voy a hacer justo al lado ¿Vale? No voy a ponerme tampoco Estoy aquí Mucho Entonces Este puede ser Y dale con la lluvia De verdad Yo no sé qué le pasa Pero de verdad Que yo voy poniendo el waterclair Un montón de veces Tío En todos los vídeos Me pongo a meter waterclair Como si no hubiera un mañana Tú Es que es muy cansino Es muy cansino Lo del waterclair Vale El vídeo va bastante adelantado Por lo tanto Voy a tener que Volver a hacerlo luego ¿Vale? Voy a tener que volver a ponerlo Porque esto yo no me estoy enterando Un carajo De lo que hay que hacer aquí Esto no hace falta así Esto es así ¿No? Esto es así Se supone Se supone que esto es así ¿Vale? Se supone ¿Vale? Cuentan las malas lenguas De que esto Esto inicia así construido Vale Así perfecto Ok De acuerdo Colocamos esto por aquí Y esto por aquí Hasta aquí todo bien Hasta aquí no hay error posible ¿Vale? No soy tan inútil De cometer un error aquí Eh Antorchas de redstone Luego por Ya verás Es que me lo estoy Me lo estoy viendo venir A unos niveles Me lo estoy viendo venir De verdad os lo digo De verdad eh A unos niveles compadre Si es que sé yo Yo ya sé lo que va a ocurrir aquí Esto Esto vamos a ver Esto está Clarísimo lo que va a ocurrir Esto lo voy a hacer mal Como todo lo que hago en esta vida Vale La redstone Por aquí ¿Vale? Está bien colocada Luego El tema de los pistones Como bien dije Es el que más me puede llegar a preocupar No me llevo muy bien Con los pistones ¿De acuerdo? Me llevo De hecho bastante como lo GT A ver A ver lo que sale de aquí A ver lo que sale de aquí Gente De primeras De primeras Iba a decir tú ¿Por qué estás apagado? Y es claramente Porque lo he colocado mal Esto Vale Ok Entonces Esto se puede Esto se puede hacer mejor Esto se puede Esto se puede colocar Diría yo Diría yo ¿Vale? No está quedando idéntico Desde luego que no está quedando idéntico Pero esto puede quedar así Perfectamente ¿De acuerdo? No estoy entendiendo esto En verdad No estoy entendiendo yo esto Es que lo he hecho mal He hecho algo mal aquí Lo he hecho mal He construido esto mal Macho Lo construyo todo acojonantemente mal De verdad Yo no sé por qué intento hacer un vídeo con Redstone Si está claro que se me va a dar como lojete O sea Está cerrado Vale, vale Espérate, espérate Vale Es que definitivamente soy un poquito Soy un poquito Retraca ¿Vale? Soy un poquito tonto ¿Veis? Es que cuando yo digo que hago las cosas mal Tío Cuando yo digo que esto se me da mal Cuando digo que se me da mal Gente, es por algo Es por algo En serio Es que está clarísimo Que esto se me va a dar como lojete Vale Cerramos por aquí Ok Cerramos todo esto ¿Vale? El sistema también se puede cerrar Y esto funciona de la siguiente manera ¿Vale? Vamos a Vamos a intentar hacer una réplica ¿De acuerdo? Una réplica ¿Vale? No sé qué Esto es la cueva Tú entras aquí tranquilamente Espérate Colocar esto Está muy feo ¿Vale? Pero olvidad que sea feo Que sea útil es importante Entramos Cruzamos el hilo Entonces si vas corriendo Y si eres un poquito lerdo También te lo digo Porque te da tiempo más que sobra ¿Verdad? Pero bueno De hecho debería activarse más rápido Pero en fin Yo qué sé ¿Vale? Testeado Funciona La he cagado Pero le he arreglado De nuevo Soy un héroe Soy un héroe nacional Ahora mismo Vamos Lo que cago Lo vuelvo a arreglar Es que madre mía Yo me podría dedicar a esto ya profesionalmente Y todo A la resta Soy ingeniero Y por último Pero no por ello menos importante Chicos y chicas Más raíles Hoy el vídeo de Probamos tiktoks En minecraft Chicos y chicas Consiste en raíles Está todo creado con raíles Vale Railitos muy bonitos Lo mismo Con el cofre ¿Qué quiere hacer este meme No sé qué pretende hacer No sé por qué me hago la ligera idea No sé por qué me estoy haciendo la ligera idea De lo que quiere construir Y me parece que esto No me voy a poner a imitarlo Me parece a mí que no me voy a poner a imitar esto Porque Uff Uff No hombre No No hombre No No me hagas cosas raras Tío No me hagas cosas raras Tío Escúchame Me está haciendo cosas muy raras De acuerdo con los banners Y yo lo de los banners Se me da mal Porque nunca lo he hecho Una nevera Está chulo Vamos a probarlo chicos A ver si nos sale bien este también Uff Chicos Y el último ¿Vale? El último Este sí Este sí de verdad Me da bastante pánico Me da pánico A unos niveles ya muy altos Porque 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 hay más pistones Tío Hay más pistones Hay más restones Hay más no sé qué Hay no sé cuánto tío Un montón de chorradas por aquí Las cuales no voy a saber utilizar Pero bueno Si nos reímos chicos Si nos reímos Que soy importante Todos felices Vale A ver Vamos a ver Esto de nuevo La pared Vamos a pegar aquí una pedazo de pared A construirla así súper epicarda De cuarzo Todo con cuarzo Vale No voy a andar aquí cambiando tampoco de material Eso veo un poco Lo veo un poco de tontería en este caso Lo que estamos haciendo es testearlo ¿Vale? Chicos No estamos haciendo una mega construcción Que luego enseñar a nuestros amigos No Estamos probando Lo estamos testeando ¿Vale? Que todo vaya bien Entonces Aquí hay A ver A ver Para Para Cerebrito Para Para Que vas muy rápido tú Va muy rápido el vídeo Y no me voy a enterar de un carajo A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir poquito a poquito Esto va así ¿Vale? Esto no hay drama Esto lo sabemos todos ¿Vale? Es lo que hay Y tenemos que hacer esto Y tenemos que hacer esto Y lo empujamos Lo empujamos así muy bien Luego Lo quitamos No sé yo si tengo que quitar eso Pero yo lo voy a quitar igual ¿Vale? Lo voy a empujar ahora Así Muy bien Y lo quitamos también ¿No? Ahí está Vale Lo quitamos Bien Bien No está mal Vale chicos No está mal Lo hemos hecho aquí de lujo De cine Bueno Solo hay un pequeño problema Y es que sí que me he dado cuenta De que he hecho una cosa mal Pero bueno Me chupo un huevo Si lo hago mal Mala suerte gente Si lo hago mal Pues nada Mala suerte ¿Qué quieres que te diga? Vale Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahí está Ahí está Bien Bien ahí Bien ahí Muy bueno Muy bueno Buenísimo Tremendo Brutal Está saliendo bien Gente Esta yo creo que Vamos Nos acabamos de sacar La palabra prohibida De lo bien que nos está quedando Esto está quedando de lujo Excepto por el bug de la iluminación Que no me hace nada de gracia El bug de la iluminación Está quedando muy de cine esto Muy de cine Sí señor Sí señor A esto hemos venido gente A esto Tres Tres veces Y voy a quitar la lluvia Yo no sé Debí de meterme en el bioma Donde más lluvia aparece en todo Minecraft Porque si no no me lo puedo explicar Vale He repetido el proceso de He repetido el mismo proceso Vale Esto Quédate bien Quédate ahí Así muy bien Muy bien Muy bien hecho Muy bien hecho Vale Colocamos escaleras Y exactamente 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 Lo mismo gente De hecho voy a hacer aquí un pequeño Pequeño para arriba Para que esto entre Porque si no no entra Vale Pistón Y dale Pistón Pistón Y maravilloso ¿No? Está quedado bien ¿No? Lo he hecho igual ¿No? No hay error ¿No? Hombre He quitado los raíles Vale Los he quitado No creo que afecte la construcción Si afecta la construcción Sabemos que es de ahí el error Evidentemente no me pondré a imitarlo de vuelta Volver a construirlo Ni de coña ¿Vale? Porque esto es más bien un poquito coñazo Pero Pero bueno Por lo menos sabemos de dónde viene el fallo ¿No? Vale Luego Las trapdoors de metal Van aquí arriba Para cerrar ¿Vale? Y dando play al vídeo Vale Lo tengo controlado Esto está Esto está Ahora mismo chicos Esto está controladísimo Nene Controladísimo O quizás no tanto Espérate Espérate Porque a lo mejor A lo mejor no A lo mejor me he venido muy arriba Con esto que he dicho Y esto no sale bien No sé yo Esto no me huele a mi No me parece a mi que esto vaya a ir bien Pero bueno Que sé Mismamente ¿No? Esto está Bien ¿Está bien hecho esto? No lo sé Yo creo que sí Es que no lo sé No en verdad no está bien hecho ¿Qué coño digo? Tío Fuera de aquí Está mal Es que lo hago todo mal Tío De verdad ¿Pero para qué me pondré a hacer cosas de reston? Pero sabéis que aquí viene vuestro héroe Y vengo aquí de nuevo a arreglarlo Madre mía Soy un genio Vale Ahora hace falta el telar ¿De acuerdo? Y el estandarte Espera Espérate Vamos a ver Black ¿Es esto no? Sí Vale Es esto Vale Ok Perfecto Y ahora un banner Que no me acordaba del nombre Un banner en blanco Ahora viene lo más gracioso de todo ¿Vale? Esto literalmente es ya Lo más divertido que existe Porque tengo que andar haciendo el mono Con los banner Y no sé cuál tengo que seleccionar Y esto va a cámara rápida O sea Es muy gracioso esto Creo que tengo que seleccionar este ¿De acuerdo? Acto seguido Lo vuelvo a meter con el tinte blanco Y hago el del lateral ¿De acuerdo? Espérate Espérate White Ostras que los voy a hacer bien todos chicos Esto Esto ahora mismo está siendo Un acontecimiento histórico Esto puede ser un acontecimiento histórico Vale ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No lo vi No lo vi No lo vi No lo he visto No Es este No Si es este Es este ¿Verdad? Es este creo que si Creo Vamos a probar Vamos a probar a que pasa ¿Vale? A ver que ocurre A ver que sucede Juan no me lo puedo creer Lo he hecho bien a la primera Tío Lo he hecho bien a la primera Chavales Estoy ahora mismo Os lo prometo Me siento orgulloso de mi mismo Bueno Quien dice bien Dice que le ha quedado un poquito como lojete Vale En plan Bueno a ver No No lo he hecho bien En verdad No lo he hecho bien No ¿Se ha movido el raíl? ¿Se ha movido el raíl? Son cosas mías o parece una cara En plan Los ojitos La boca La tengo que cagar al final Si no No soy yo Si no la cago al final No soy Nacho Y pues nada Chicos y chicas Esto ha sido Probamos TikToks virales en Minecraft Episodio número 8 8 capítulos de esta serie Si queréis ver el resto Dadle arriba a la derecha La exclamación A la derecha es hacia este lado ¿Vale? Que me he confundido Dadle ahí Para ver todos los vídeos Tenéis la playlist Y nada Nos vemos en el próximo vídeo De probamos TikToks virales en Minecraft Ahora voy a seguir buscando vídeos ¿Vale? Para intentar mejorar mis habilidades de resto De una maldita vez